Tradicionalmente la producción porcícola se ha llevado a cabo por medio de sistemas de crianza en confinamiento, sin embargo y gracias a la eficiencia en el aprovechamiento de los alimentos que poseen los cerdos, se ha logrado experimentar un cambio en el engorde de estos ejemplares, pues algunos pequeños productores encontraron en la semi-estabulación una excelente alternativa para el establecimiento de granjas porcícolas sostenibles y ecológicas. Visitamos una producción ubicada en el departamento del Casanare, donde actualmente se aplica exitosamente este método de crianza, allí César Wilches nos explicó qué tan eficiente ha sido esta implementación. Es un sistema que nosotros con mi papá vimos en Brasil en el 2010 y quisimos hacer algo particular, muy similar a lo que vimos allá, aprendimos muchas cosas de Brasil. Una manera eficiente de comenzar con este sistema es introduciendo los animales en terrenos recién cosechados, de esta manera los cerdos se alimentan de los residuos del cultivo, lombrices e insectos y además limpian el área para la siguiente siembra. Es una manera muy económica de hacerlo, yo experimenté en un cultivo papaya, después de que terminé dejé la cerca eléctrica con la papaya y ellos aprovechaban la papaya y no se salían. En este momento mi mamá tiene acá semistribulación con malla, malla y cada cuatro metros tiene un palo enterrado de aproximadamente metro y medio, metro veinte, metro treinta por fuera de superficie y enterrado 40 centímetros. También habíamos experimentado con púa, sale un poquito más costoso pero dura mucho más tiempo. Igual esos animales cuando están acostumbrados y que tienen comida de sobra no acostumbran a salir, ellos mantienen en su sitio y son muy territoriales y mantienen en una sola parte. En este sistema de ceba estos cerdos pueden llegar a un peso de treinta kilogramos a los tres meses y medio, consumiendo plantas, frutas y especies nativas. Ellos comen la raíz casi de todas las plantas, les gusta mucho la raíz del boro, les gusta mucho de pronto la raíz de la trencilla la consumen harto. A veces también consumen un poquitico de pasto que yo he visto que comen también ellos. Estos animales se alimentan de todo, el cerdo come de todo y es un animal que lo que come lo pasa carne. Estos animales no es que sean tan grandes, no es que sean tan volueltos, pero lo que tienen es pulpa, muy poquita grasa. El principal beneficio en la implementación de este sistema es la disminución en los costos de producción, pues los animales en pastoreo requieren menos mano de obra, desarrollan más resistencia a parásitos e insectos y el consumo de concentrados se reduce en un 80% aproximadamente. La mano de obra es algo muy importante que nos está quejando acá y nos está afectando demasiado por las cuestiones de las petroleras. Entonces no hay quien cuide, no hay quien lave las cocheras, de pronto con el estiércol van a haber muchos insectos, moscas, contaminantes. Aquí no hay ningún problema, aquí tenemos un doble propósito que es que el cerdo está alimentándose y está alimentando también la tierra con el estiércol. Entonces estos animales economizan mucha plata, mucha plata porque el concentrado está demasiado costoso, el agua para lavar las cocheras, la gente, bueno miles de cosas que con esto van a tener muchos beneficios. Aparte de eso, ellos están libres de estrés, entonces eso quiere decir que pueden engordarse, pueden tomar rápido y la carne tiene otro sabor diferente. Procure que las zonas de pastoreo posean buenas fuentes de sombra para brindar confort a los cerdos durante las horas más calurosas del día. Esto evita estrés por calor y facilita la ganancia de peso.